Como lo anunciamos ya hace algunos minutos aquí en Win Noticias, ya es oficial que Harold Rivera es el nuevo técnico de Independiente Santa Fe. Ya lo hizo así en su cuenta de Twitter, lo vamos a repasar. Independiente Santa Fe finalizó en buenos términos el contrato con Patricio Camps, su cuerpo técnico, también lo habíamos dicho. Harold Rivera, el nuevo entrenador cardenal, bienvenido al primer campeón. Trabajará como siempre con Gonzalo Martínez, su preparador físico también de confianza. Gonzalo Martínez es su asistente. Mucha suerte para el profe Harold Rivera que llegará por los próximos seis meses al primer campeón de Colombia, Dianita Rincón Nosvau. Bueno, muy bien, que empiece de buena manera esta nueva etapa. Independiente Santa Fe pensando sobre todo en esas tablas que no quieren hablar los hinchas el próximo semestre para poder mejorar el puntaje que está muy bajito en este año. Es verdad, el primer reto y así es la vida. Patriotas, su ex equipo, para el profe Harold Rivera se enfrentan el fin de semana en la pantalla.